Suma y Resta de Quebrados En este caso tenemos el auxilio de algunas funciones El máximo común divisor de numerador y denominador del primer quebrado El máximo común divisor de numerador y denominador del segundo quebrado Y en este caso también tendremos la función mínimo común múltiplo de los dos denominadores Que en este caso va a ser 18 Lo que nos indican estos números es que no se pueden simplificar El máximo común divisor del primer quebrado Denumerador y denominador del primer quebrado Que es 1 Indica que los dos términos no tienen divisor común Y de la misma manera en el segundo quebrado Vamos a tener como denominador común el mínimo común múltiplo de 2 y de 18 Que es 18 Y lo obtenemos acá en Excel Y entonces tenemos que argumentar Si multiplicamos el primer denominador que es 2 Por algún número para tener 18 Entonces su numerador lo tendremos que multiplicar por ese número A esto se le llama ampliación del quebrado Multiplicamos 2 por 9 para obtener 18 Y por lo tanto tendremos que multiplicar 9 por 9 Para obtener 81 Razonamos de la misma manera con el segundo quebrado Algún número que tenemos que multiplicar 18 Para obtener 18 Solo es 1 Tendremos que multiplicar su numerador por ese 1 Y colocarlo en el otro quebrado Entonces aquí te traigo 7 Por Tenemos las operaciones 9 por 9 81 Más 7 por 1 7 Como nuevo numerador Y el 18 como denominador común 81 más 7 Nos va a dar 88 Y su denominador va a ser 18 Y aquí cabe todavía hacer una operación más Que es de simplificar Entonces 88 18 Lo vamos a simplificar 88 tiene mitad Que sería 44 Y 18 tiene mitad Que sería 9 Podríamos volver a utilizar El máximo común divisor Denumerador y denominador De la cantidad que ya tenemos al final Y simplemente vamos a aplicar La función máximo común divisor M.c Punto de paréntesis El numerador Coma El denominador Cerramos paréntesis Y vemos que Ahora es 1 En consecuencia Quiere decir que Este quebrado Ya no se puede simplificar Y esta sería Y esta sería La respuesta final 44 novenos En este nuevo ejemplo Podemos ver que tenemos El quebrado 5 medios Más el quebrado 6 novenos En el segundo quebrado En el 6 novenos Vemos que hay Un común divisor Entre numerador y denominador Por lo tanto A ambos términos Se les puede sacar Tercera parte En consecuencia Tenemos tercera parte De 6 Que sería 2 Y tercera parte De 9 Que sería 3 Esta es la forma Más simple De ese quebrado 6 novenos Veamos a Probemos que El quebrado que modificamos Ya no se puede simplificar Porque el común divisor De sus dos términos Nombrador y denominador Es 1 Y podemos ver que El mínimo común múltiplo De los dos denominadores De 2 y de 3 Es 6 Y este va a ser Un común denominador Ahora Tenemos ahora Un común denominador Que es 6 Y tenemos que razonar De la siguiente manera Si 2 Lo multiplicamos Por 3 Para tener 6 Entonces 5 Lo tendríamos que multiplicar Por 3 5 por 3 Será 15 Y 15 Será sumado Con El otro Numerador Que está ampliado Si multiplicamos 3 Por 2 Para tener 6 Entonces El numerador Tendrá que multiplicarse Por 2 2 Por 2 Nos dará 4 Y tendremos aquí La cantidad 4 En el otro quebrado Ahora tendremos La suma De numeradores 15 más 4 15 más 4 Nos va a dar 19 Y en el numerador Y en el numerador Punto con el denominador 6 No tenemos ningún Término o divisor Común 19 es un número Primo 6 es un número Compuesto Y ya no se puede Simplificar este resultado Este sería el resultado Final Al sumar 5 medios Más 2 tercios Vamos a tener 19 sextos Vamos a observar Que la resta Funciona Exactamente Igual Que la suma Son los mismos Métodos Aquí Vamos a tener El caso En que Los quebrados Que estamos restando Ya no se pueden Simplificar Esto nos lo anuncia El máximo Común divisor De numerador Y denominador De cada quebrado En este caso 3 y 8 No tienen Más como divisor Que 1 Y 7 y 4 No tienen más Como divisor Que 1 El mínimo Común múltiplo De los dos Denominadores Es 8 Y este es Lo que vamos a Colocar En primer lugar Seguimos los mismos Razonamientos Que en el caso De la suma Porque Número Multiplicamos El denominador 8 Para tener 8 por 1 Entonces Su Numerador Tendrá que ser Multiplicado por 1 3 por 1 3 Y a esto Le vamos a restar El otro Número Este número Sale del racionamiento Semejante Es decir Porque el número Multiplicamos El denominador 4 para tener 8 por 2 Por lo tanto El numerador 7 lo tenemos Que multiplicar Por 2 7 por 2 14 Y esto será Parte del Numerador Ahora nos toca Hacer la operación De decir 3 menos 14 Ahora tenemos La operación 3 menos 14 Nos va a dar Menos 11 Cuidado con esto Porque Es un número Negativo El cual va a ser Menos 11 Y El denominador Es 8 Vamos a ver Que 11 es un número Primo 8 y 11 No tienen divisores Comunes El resultado De esta resta Es Menos 11 Octavos Si tenemos 3 octavos Y le restamos 7 cuartos El resultado Va a ser Menos 11 Octavos Hostos 9 Y le restamos Si tenemos